El día 24 está con Elías Palma, consejero juvenil del municipio de Soledad. Elías, hace poquito anteriormente la sesión del Consejo Juvenil aquí en el barrio La Central. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mira, estamos tratando de como Consejo de Juventud poder impulsar un tema muy especial, no solamente para nosotros, sino que pueden replicar los otros municipios del departamento del Atlántico. Y es que Soledad por primera vez tenga una tarifa diferencial en materia de transportes para estudiantes de educación superior, que va a beneficiar a cualquier sector de universidades, pero que en especial puede beneficiar a las personas que son de la educación superior pública. Hoy por hoy tocamos el tema, hemos hablado con nuestros compañeros, con todos los consejeros que están totalmente de acuerdo con la dinámica y que nosotros podamos replicar un modelo del distrito para que en el municipio de Soledad podamos tener muchas más garantías en materia de educación para los jóvenes. Ahora, se viene una asamblea con la presidencia del alcalde y otros representantes como secretarios y gerentes. Cuéntanos un poco sobre eso que va a ser en el mes de agosto. Sí, bueno, la asamblea la están dirigiendo unos compañeros, se creó una comisión para eso. Y lo que puedo decir es que ojalá todos los jóvenes, y les tendemos la invitación a todos los jóvenes del municipio de Soledad, a que participen en la asamblea. Nuestra intención es que todas las dudas, inquietudes, quejas, con relación a lo que se puede empezar a trabajar en materia de juventud de hoy en adelante, pueda ser tenido en cuenta por la voz de todos los jóvenes, todas las organizaciones y todos los sectores poblacionales de jóvenes del municipio de Soledad.